Juguemos un juego, yo te enseño como, elige un animal e imítalo. Los gatos cazan y hacen miau, miau, también les gusta arañar. Auch, auch, las vacas comen pasto y hacen mumu. Les gusta la música, igual que a mi, los monos se balancean y hacen mumu. Ellos comen bananas, mmm, si. Las serpientes se arrastran y los monos trepan, los perros juegan, guau, guau. Los gatos cazan y las vacas pastan, los patos nadan, guau, guau. Los conejos saltan, los caballos corren, las aves vuelan, los osos duermen, los leones comen, las abejas zumban. Juguemos un juego, yo te enseño como, elige un animal e imítalo. Los patos nadan, y hacen cuac, cuac. Les gusta comer, insectos y pasto. Las serpientes dan miedo, cuando hacen x, x. Pero este es mi amigo, se llama Cris. Los perros aman los huesos y hacen guau, guau. Ellos juegan y luchan y les encanta el parque. Las serpientes se arrastran y los monos trepan, los perros juegan, guau, guau. Los gatos cazan y las vacas pastan, los patos nadan, guau, guau. Los conejos saltan, los caballos corren, las aves vuelan. Los osos duermen, los leones comen, las abejas zumban. Cangrejo, cangrejo, algas, algas, caballitos de mar, caballitos de mar. estrella de mar, estrella de mar, calamar, calamar, pulpo, pulpo, tortuga marina, tortuga marina, medusa, medusa, pez espada, pez espada, tiburón, tiburón, delfín, delfín, ballena, ballena, una vez más, cangrejo, cangrejo, algas, algas, caballito de mar, caballito de mar, estrella de mar, estrella de mar, calamar, calamar, pulpo, pulpo, tortuga marina, tortuga marina, medusa, medusa, pez espada, pez espada, tiburón, tiburón, delfín, delfín, ballena, ballena, bebé, bebé, caballo, que te salva. Bebé, 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 bebé. Oink, 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 oink. Oink, 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 oink. Kikiriki, kikiriki. Ji, 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 ji. Gallina, cerdo, caballo, gato, vaca, perro y oveja. Puedes imitar a los animales. Gallina, cerdo, caballo, gato, vaca, perro y oveja. Puedes imitar a los animales. Cuac, 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 cuac. Cuac, 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 cuac. Mu, 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 mu. Mu, 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 mu. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Guau, 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 guau. Guau, 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 guau. Gallina, cerdo, caballo, gato, vaca, perro y oveja. Puedes imitar a los animales. Gallina, cerdo, caballo, gato, vaca, perro y oveja. Puedes imitar a los animales. Guau, guau, fifteen, fifteenaires. Vuela alto mariposa, bajo tierra los gusanos van Como me gustas mariquita, aquí hay una deliciosa hoja para ti Oruga, tienes mucha hambre, deja que la abeja te traiga dulce miel Que no te engañe el zancudo, pequeña mosca, huye por favor Oh, no todos los bichos pican, muchos son amigables No, no todos son malos, vamos afuera a jugar con ellos Ormiga, ¿por qué tan enfadada? Te molestan los grillos y todo lo que hablan Salta monte, salta alto Y enciendan sus luces, luciérnagas Rueda tu bola, escarabajo No te dejará caer la polilla mágica Libélula, qué linda eres Mantis religiosa, eres tan estricta y fuerte Oh, no todos los bichos pican, muchos son amigables No, no todos son malos, vamos afuera a jugar con ellos CERDOS 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 VACA 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 GALLINA 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 caballo 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 oveja 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 cabra 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 burro 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 pato 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 gato 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 pato ap Mono, mono, león, león. Tigre, tigre, canguro, canguro, oso, oso, pez, zorro, zorro, pájaro, pájaro. Gato, gato, conejo, conejo, serpiente, serpiente. Perro, perro, caballo, caballo, abeja, abeja, dinosaurio, dinosaurio, avestruz, avestruz. Mú, 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 dice la vaca. Mú, 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 dice la vaca. Oink, 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 dice el cerdito. Oink, 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 dice el cerdito. Bebe, bebe, dice la oveja. Bebe, bebe, dice la oveja. Bienvenidos a nuestra granja, hay muchos animales. Los pueden escuchar, vengan con ellos a cantar. Jijiji, dice el caballo. Jijiji, dice el caballo. Kikiriki, dice la gallina. Kikiriki, dice la gallina. Cuac, 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 dice el pato. Cuac, 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 dice el pato. Bienvenidos a nuestra granja, hay muchos animales. Los pueden escuchar, vengan con ellos a cantar. Bienvenidos a nuestra granja, hay muchos animales. Los pueden escuchar, vengan con ellos a cantar. Los peces nadan y las aves vuelan. Los monos trepan y los canguros saltan. Los perros juegan y los gatos duermen. ¿Qué puedes hacer tú? Los zorros se excavan, los leones comen. Los zorrillos apestan y los loros hablan. Las serpientes muerden, los ratones chillan. ¿Qué puedes hacer tú? Puedo creer en todos mis sueños, pues sé que los puedo alcanzar. Puedo perdonar y luego olvidar, pues creo en el amor. Los osos cocinan y los perros conducen. Las ballenas dibujan, los hipopótamos se zambullen. No, 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 eso no es cierto. Ah, perdón, perdón. Ah, déjenme intentarlo de nuevo. Las cebras patinan, los gorilas esquían. Los tigres vuelan y las ardillas leen. No, 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 eso no es cierto. Lo siento tanto. Déjenme intentarlo una última vez. ¿Listos? Los peces nadan y las aves vuelan. Los monos trepan y los canguros saltan. Los perros juegan y los gatos duermen. ¿Qué puedes hacer tú? Los zorros se excavan, los leones comen. Los zorrillos apestan y los loros hablan. Las serpientes muerden, los ratones chillan. ¿Qué puedes hacer tú? Puedo creer en todos mis sueños. Pues sé que los puedo alcanzar. Puedo perdonar y luego olvidar. Pues creo en el amor. Oso. 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 zorro zorro zorro, zorro, zorro zorro, zorro, zorro zorro, zorro, zorro pez, pez, pez pez, pez, pez pez, pez, pez pez, pez, pez Oso zorropez, oso zorropez Oso zorropez, oso zorropez Mono, mono, mono Mono, mono, mono Mono, mono, mono Tigre, tigre, tigre Tigre, tigre, tigre Tigre, tigre, tigre Tigre, tigre, tigre Canguro, 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 Canguro Canguro, 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 Canguro Mono, tigre, canguro Mono, tigre, canguro Mono, tigre, canguro Mono, tigre, canguro Gracias por ver el video.